Hoy, Día del Paramédico, reciban nuestro respeto y admiración para ellas y ellos, primeros respondientes ante cualquier emergencia o urgencia. Ya en tema vacunación, el día de hoy salieron ya los termoquines del gobierno del Estado a recibir el biológico al Instituto Nacional de Cancerología. A las doce y media del día tenemos la reunión del Plan Nacional Correcaminos, capítulo Puebla, por lo que hay que estar pendientes hoy en la tarde o mañana temprano, porque daremos a conocer ya la logística, las políticas, los procesos y los lugares de aplicación.